El stop motion tiene origen desde los inicios del cine. En 1902, George Méliès utilizó esta técnica en su película Viaje a la Luna. A su vez, Segundo de Chomón fue uno de los pioneros del stop motion y lo podemos observar en la película La Casa Encantada o La Casa Embrujada. La animación foto a foto o técnica stop motion es una de las más divertidas, laboriosas y fascinantes que puedan existir. Consiste en tomar una serie de fotogramas a diversos objetos para después reunirlos en secuencia para conseguir una ilusión de movimiento. Impresionantemente, han pasado más de 100 años desde que inició esta técnica cinematográfica. Los materiales, diseños y demás han evolucionado notablemente. Para comenzar un proceso de grabación de stop motion, necesitas estos elementos para obtener el resultado ideal. El guión, ya que con él podrás ahorrar mucho tiempo para la realización de tu contenido e irás paso a paso sin omitir ninguna escena. La cámara y el tripié son elementos importantes y esenciales para realizar esta técnica cinematográfica. Puedes usar una cámara de calidad si es que cuentas con ella. Pero ojo, esto no quiere decir que con simples elementos como el teléfono celular o cámaras de menor calidad no puedas realizar tu primer stop motion. Materiales. Busca diversos objetos y figuras que puedas usar en tu película. Algunas opciones son la plastilina, el alambre e incluso las figuras Lego. Recuerda ser imaginativo, pues con esta técnica puedes usar casi cualquier objeto para realizar tu proyecto. Iluminación. Busca una iluminación constante. Puedes usar cualquier tipo de luz siempre y cuando no parpadee o cambie la intensidad del brillo. Es posible que tengas que bloquear cualquier luz exterior, ya que algún cambio en la intensidad de la luz podría arruinar tu toma. Para tu primer toma, necesitas establecer un área sin viento ni movimiento de fondo. Asegúrate que todas las piezas se sostengan en pie por sí mismas, ya que si alguna de ellas llega a caerse durante la filmación, puede tomar un tiempo colocarlas de regreso en la posición exacta. Instala la cámara. No olvides fijar bien el tripié y realizar algunas tomas de prueba antes de comenzar la secuencia. Recuerda, la cámara y el tripié son inamovibles, pues un simple error podría arruinar una sesión de grabación. Generalmente, los artistas plásticos son los que se encargan de mover cada parte del personaje con especial cuidado. El camarógrafo también tiene un papel crucial en el desarrollo de las escenas. Aquí te dejamos algunas escenas de películas realizadas con esta técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te atreverías a realizar un proyecto igual? Deja tu opinión en los comentarios y no te pierdas el siguiente video.